Me dejas, dejándome solo y perdido Mi vida no encuentra sentido Muy triste está mi corazón Yo siempre te quise con amor profundo Llamé como a nadie en el mundo Ahora me dejas sin ti Regresa Porque esto tiene que acabar Mi alma te llora en silencio Se está muriendo por dentro Sufre por tu amor Regresa Porque esto tiene que acabar Sigo extrañando tu aliento Sigo extrañando tu cuerpo Vuelve por favor Me dejas, dejándome solo y perdido Mi vida no encuentra sentido Muy triste está mi corazón Yo siempre te quise con amor profundo Y amé como a nadie en el mundo Y ahora me dejas sin ti Regresa Regresa Porque esto tiene que acabar Mi alma te llora en silencio Mi alma te llora en silencio Se está muriendo por dentro Mi alma te llora en silencio Sufre por tu amor Mi alma te llora en silencio Regresa Regresa Porque esto tiene que acabar Sigo extrañando tu aliento Sigo extrañando tu cuerpo Vuelve por favor Imagínem mi alma te llora en silencio Mi alma te llora en silencio Y no me dejas sin ti Gracias.